¡Ay, boludo! Casi corro mal ¡Oye, los truenos! Qué bueno está el sonido, boludo Alta tormenta, ¿eh? Yo que iba a decir que nunca llovía Ahora llueve de más Tratar de no esprintar mucho Porque si tenemos que seguir peleando y peleando y peleando Tratar de no cansarme Bien Alice Backpack Reducción de peso 90 Esta está mejor que la mía, ¿eh? Lo bueno es que se están viniendo de a poco los zombies esos Porque son un montón para limpiar ahí ¡Oh, shit! Mal momento para que se rompa eso, boludo Está jodiendo Mal momento para que se me rompa la palanca No me gusta nada Vamos a tener que salir, creo Tengo unas ganas de usar la escopeta No te imaginas Pero sé que si uso la escopeta acá Va a ser más para morirme Que para sobrevivir Me voy a alejar un poquito Vengan de a uno, please ¡Ay, no le erres! ¡No! Me muero ¡Ay! Solté el click sin querer, boludo Y se me giró el personaje Estoy haciendo mucha cagada, ¿eh? Yo no puedo creer Que me acabo de lastimar por cruzar así Me lastimé justo el brazo, boludo Usar arma acá va a ser para complicarnos la vida Así que ni me voy a gastar en... Antes de seguir avanzando E ir a buscar la mochila Vamos a descansar Vamos a desinfectarnos el brazo Porque estoy lleno de sangre, boludo Desinfectar Y vendaje esterilizado El cuello podría... Tengo dolor Podría desinfectarlo también Vamos a ver cómo está el cuello A ver si encontramos algo que comer acá, boludo Nada Para dormir ahí ¡Oh! Ok Ah, se está por romper igual esa hacha Vamos a usarla Hasta que se rompa Oh, shit Me vieron tres Cuatro Mientras vengan da poquito Perfecto Bueno, a veces me muero para uno solo Así que... Nunca me confío, boludo Sobrevivo a grupos de zombies insanos Y de repente viene uno zombie Uno solo Y me mata Me pido la espalda Dos raguños Dios Ah, ok No te acabo de decir ¿No te acabo de decir Que vienen zombies de la nada Y de repente la cago? Oh, por Dios Man Ok, estamos a salvo todavía Simplemente rasguños No hay problema Los rasguños son 5... Son 7% de probabilidad Ok, estoy pegando muy lento Me acabo de lastimar una Y estoy rengueando Bro Ok, no da para cruzar más por ahí Se me cayó el arma creo también Me estoy matando yo solo, eh Bueno, se viene la noche otra vez Me gustaría seguir avanzando Para ver si encuentro comida Porque estamos con bastante hambre Y la verdad que no tengo nada para comer Tenemos que pasar la noche en la camioneta Bueno, si sobrevivimos a farmear Lutear esta base militar Somos unos campeones Ya me di vuelta el juego La cantidad que hay La cantidad que hay acá Me está dando sueño Ok, estamos en la mierda Vamos a hacer esto El agua La olla con agua Vamos a ponerla fuera Si juntamos agua de la lluvia Vamos a desinfectarnos también Porque estamos todos sucios Ah, podríamos ir a... A lavarnos Con el agua de las ollas Sí, pero esa agua está contaminada Tengo que hacer la hoguera Así o sí Lo que pasa es que quiero dormir Bueno, me quiero levantar muy tarde Al otro día Así tenemos todo el día para Intentar lutear este lugar Bueno, tenemos En una herida tengo O sea, fue una herida simplemente Por cruzar un coso de esto corriendo O sea, que no tengo probabilidad De infectarme, ¿verdad? Pero las dos otras heridas Fue por zombies Las dos fueron rasguños Bien Tengo dolor Sí, no me va a dejar dormir Creo Voy a tener que tomar Analgésicos Bueno, ahora dolor leve, ¿no? Sí Acá ya me va a dejar dormir La trata de no sprintar No malgastar energía Así que si no Cuando tengo que pelear Contra muchos Andamos siempre cansados Mirá que lo había escuchado Mirá lo que acabamos de encontrar Let's fucking go Tenemos vía Libre para lutear La armería de la ciudad Que pasamos allá No quiero ni imaginarme La cantidad de zombies Que hay adentro Te digo Vamos a ver si podemos Entrar acá O sea Vamos a ver si podemos Vamos a entrar ahí Estamos muy hambrientos Ay, me da sueño ahora Qué hijo de puta que sos Está lleno de zombies, amigo Están todos ahí Vamos a hacer esto Vamos a llamar acá Ok Son varios, ¿eh? Hay más del otro lado Rompieron la puerta Tengo sueño justito Puta madre Casquillo del dos Vitaminas Let's go Acaban de romper otra puerta No puedo ver Vení por acá Eso Esta puerta la están golpeando Si no me equivoco Oh, sí Ahí está Una cocina Ah, no, no Es una cocina Una cucaracha cruda Va para adentro Tiritas ¿Más zombies ahí? ¿Estás acá? Yo no puedo creer que me acaban de morder Boludo Me acaban de morder No Me mordieron Me pasó lo mismo Que me pasó la otra vez El andar agachado Dentro de las casas Boludo ¿Por qué me agaché? Otra vez Cagada mía, boludo Por andar agachado Me podría haber girado más rápido Y podría haberme salido de ese lugar Bueno Vamos Vamos a esta casa Vamos a dejar la camioneta allá Y nos vamos a morir allá Así recuperamos todas las cosas de chill después El tema es Volver acá sin Sin perderme Bueno Creo que me metí por unos lugares medio raros Tengo que cambiar las luces De este vehículo Que están horribles Boludo No se ve nada Ahora Yo ni me acuerdo Que habíamos Por dónde habíamos venido Boludo No me acuerdo ni siquiera Donde estamos Una vez que podamos hacer cuenta De los vehículos Es un Golazo al ángulo Porque Creo que es esta ¿No se llenaron los baldes? Si estoy lejos Ok Si estoy lejos No Como que no los cargan Se ve Bueno Vamos a dejar las cosas tiradas Acá en el piso Nomás O matarnos Así Arrancamos ya de una Bueno Se viene la muerte Del primer personaje Amigos Tristemente Hoy no se abandone Con el mordisco En el brazo izquierdo O en la cabeza No en la cabeza Creo que me mordieron De ahí ya me muero Vamos a matarlo acá Vamos a tenerlo de mascota Al Al personaje este ¿Cómo estaban las stats? No lo habíamos avanzado No habíamos avanzado mucho Habíamos avanzado más en melee Y todo ese tipo de cosas Pero no habíamos leído Mucho libro Estaba más enfocado en lutear Y esas cosas ¿Cómo se llamaba? Alfonso Alfonso Slack Nombre predeterminado ¿Se muere? Si Se muere Boom Zompifiquete 15 días Sobrevivimos La mierda de tiempo Amigo ¿Con cuánto combustible queda? Ah Me da para llegar a casa Lo primero que quiero hacer Es volver A la base militar Y hay que lutear A que ya va a se militar No me voy a No me voy a quedar Con las ganas Bien Creo que estamos Casi listos Para irnos Peleo contra 20 zombies Juntitos Los mato todo Peleo contra 2 zombies Me muerden Pero ya No perdimos mucho En aquel personaje Perdimos un par de horas De melee Un par de horas De sigilo Un par de horas Unas cuantas horitas Pero Tampoco fue mucho Sorrimos 15 días Nomás Comienza de nuevo La masacre O sea La vamos a continuar Ya la empezamos Trata de limpiar Lo máximo posible Antes que se me amontonen Este tiene un cuchillo clavado Es un juego que capaz Que lo juego Lo juego en stream En algún momento Ay amigo Menos mal que apreté Para correr Hijo de puta Me salió de atrás Y justo iba agachado Cansar un poquito Uff Ah Este chaleco está En buen estado Perfecto Decime que no se me va a romper Este melee Y además del susto Casi me mata De la misma manera Ok Ahí hay que entrar Caminando Casi me muero Casi hacemos cosplay De Alfonso Pero al 100% Vamos a descansar Que pegué un par de batazos Y estaba cansado ya Que susto me pegué Goludo ¿Es el sonido de mierda? Que miedo Estar acá Boludo Sin puertas En ningún lugar Me está dando sueño Que lindo momento Para que me de sueño Creo que no quedan muchos Vamos a llamar a este Lo bueno de pegarle a este acá Que si hay alguno Cerquita Acá lo vamos a llamar Que horrible El sonido de este bate Tomar vitaminas What the fuck Mirá la facha a ese Ok Hay más habitaciones Por ahí Con tal de que no me venga Nadie por atrás Estamos guchi Oh Por dios Eso era lo único Que no quería Boludo O sea Por girarme Agachado En realidad Ah Esto es enorme Acá Vamos a cerrar esa puerta Si Vienen más de ahí Por si viene alguien de atrás Hay más de uno ahí Esa puerta Vamos a abrirla Antes de que la rompan Porque así Tenemos la La puerta Esa la usamos como Para pararlos un poquito Ay Justo apreté Para pegarle El del piso Boludo Menos mal Que le pegó Al otro No va a ser buena idea Abrir esa puerta Creo que vamos a tener Que dejarla Que la rompan Si Son un montón Boludo Ok Vamos a dejarla Que la rompan Ya me detectaron Y van a hacer La acaban de romper Creo Si La rompieron Vamos a pelearle afuera Y vamos a lootear eso Oh Oh Mala idea Vamos a pelear afuera Porque si me viene alguien de atrás Toma la mía Exacto Eso mismo Era lo que estaba pensando Boludo Era mi muerte ahí Era mi maldita muerte Boludo Este Gracias No te preocupes Todo apoyo es apoyo Con tal de Estar ahí haciendo el aguante Ya es bastante Si yo también Yo pensé que esta actualización No me iba a llamar Mucho la atención Y cuando empecé A escuchar los sonidos De todo Prácticamente Que locura Boludo Hermoso Estoy cansado Bueno Voy a poder Lootear este lugar Hay más acá Bolsa militar Mira militar De escopeta No puede ser Que no vayamos a encontrar Nada interesante Acá dentro Sería muy triste Más cajas acá Por favor Tengo las llaves De este lugar Si Mira lo que es esto Ah Necesito la almadena Let's go Ok Hay unos cuándose Si Me estoy regalando mucho acá No viene nadie atrás Liz Eso Es una M14 Lo que estoy viendo Estoy viendo una M14 En la espalda de esa mujer No me digas Creo que sí Fusil M14 No puedo creer Vamos a ir Vamos a volver Y vamos a traerla Al madena Y vamos a ver Qué onda Esto tiene balas 20 balas Y es 308 todavía O sea que Tenemos Una barbaridad de munición Para él Hay que cambiarle Ponerle mira Está a la mitad de salud Tampoco gran cosa Pero buena cosa Destruir Espero que no haga mucho ruido Esto Caja de munición De 9 milímetros Ok Acá esto se ve que es pura munición 25 cajas de 9 milímetros Esto es pura munición También Mucha munición Espero tener la llave De ahí 223 Cargador de 308 De 20 balas Ok Un cargador secundario Para Creo que tengo la llave De esto ¿No? Pólvora No Munición Tenemos para Matar Cada zombie De De este mapa No me está gustando Nada esto ¿Qué querés que te diga? Lo medio es que maté Todo esto Por Balas Bueno conseguimos el M14 En la última Lo conseguimos Que es una buena Pero ni siquiera Silenciadores Amigo Dale No costaba nada Bueno Nos llevaremos balas Para el rifle Pará Ojo Puede ser que haya Más armerías Puede ser que haya Más armerías No sea esta la única Estaba pensando eso De que esta es enorme Y capaz que era la única Pero Capaz que hay más Maybe hay más Y acá no había nada Tampoco Pará Pará Dejame No mirá Acá habían más cosas Un segundo No les entregué todavía Acá hay más cosas Ojo eh Cuidado Ok Este juego me está tomando el pelo ¿No? Plata de fibra de vidrio Qué verga amigo No puede ser que tenga Tanta mala suerte Para lutear Oh Acá hay más cosas Un segundo Mira de hierro militar Sí Ya la Ya la revisé Igualmente La armería esta Que está acá Decís vos Al lado Hay que comer Boludo Urgente Ok Aparentemente Ahí hay más cajas militares Y hay un par de zombies Vamos a salir para el frente Tratar de encontrar algo de comida Y Limpiar esa zona Creo que para Limpiar ahí Vamos a tratar de ir por afuera Oh shit Vamos a intentar limpiar esa zona Espero que pueda ir por afuera Porque si no se puede ir por afuera Va a estar jodido Oh brody Déjame la Poné la No La cabeza quita Mirá Hay recolectores de lluvia Hay un montón de agua Tiene que haber comida En algún lado acá O algunas cosas plantadas Estoy escaseando comida Todo el rato Porque no estoy luteando Las ciudades Estoy rulleando un poco Las armerías Y esas cosas Ok Oh shit La base ya más o menos Son las 10 Ok Me va a dar sueño En cualquier momento Voy a tener que ir a Ir tranquilizando un poco Pensé que era mucho más temprano Boludo Claro con las luces Parece De día No venga nadie De atrás Dios No paran de aparecer Boludo Seguro que están viniendo Con todo el tema De Del Del olor Y eso Bien Vamos a matar a este Y vamos a descansar Ese tiene una mochila Ojalá Tenga comida Vos Sos el delivery Vos sos el que me va a traer comida Mirá Ay No tiene comida Pero seguramente vas a encontrar Alguien por ahí Dios Nada Ahí queda Un par de zombies A ver si puedo lootear esto acá Sin llamar la atención Oh Ya me vieron Está pobre la La base militar No hemos encontrado las cocinas Ni nada Así que seguramente las encontramos Por ahí Un chicle Ay Pensé que me había trabado Me estoy metiendo en un lugar Que no conozco Oh shit ¿Nos morimos? Creo que sí No sé si hay salida acá Oh no Decime que puedo pasar por ahí Boludo ¿Saltar la reja? No creo que dé para saltar esa Decime que da para saltar Oh Sí, 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 sí No, salta Pero pará ¿Esto tiene salida por algún lado? Oh no